Estimado señor Simons, le comunico que su candidatura para el puesto ha sido aceptada. Debe venir a mi casa, ya que mi mayordomo está gravemente enfermo. Venga solo, en su propio vehículo, y no venga con dispositivo móvil ni de ningún tipo. Jejejejajajajaja. ¿Cómo se apaga esto? ¡Idiota! Hola, ¿quién eres? Venía por lo del anuncio. ¿Qué anuncio? Lo del trabajo. ¿Qué trabajo, desgraciado? En internet anunciaron un trabajo de... ¡Eso nada! ¿No es esta la casa del señor Juan? ¡Esa es la casa del lado, imbécil! ¡Oye, perdone, pensaba que... ¡Déjame en paz! Disculpe, ya me voy. ¡Muérete! Hola, venía por lo del trabajo. ¡Ah, sí! ¡El anuncio! Hola, ¿quién eres? Hola, buenos días. Venía por lo del trabajo. ¿Lo del anuncio? Sí, es aquí. Estamos aquí. Ah, muy bien. Muchas gracias. Soy Bruno. Encantado. Pase, pase. ¿Una casa preciosa? Sí, es la casa del señor Juan. ¿De bien? Sí. Mira, le puedo hacer una pregunta preciosa sobre las cosas de la casa. Estupendo. Mira, aquí, por ejemplo, puede ver la colección de paraguas del señor Juan. Antaño solíamos apostarnos sobre cuál de nosotros podía introducirse más paraguas en el cuerpo. Ay, siempre solía ganarme. ¿Dónde está el señor Juan? Para arriba. Bueno, y ya acabamos de llegar a la ala del señor Juan. Ah, ahora vamos a proceder a visitarle en su cuarto. ¿Es aquí? ¿No? Aquí dentro está la colección de manguales del señor Juan. Su cuarto está... arriba. Le espera. ¡Ahí arriba! Exacto. ¿Usted vendrá conmigo? Jamás me atrevería. ¡Buena suerte! ¡Aaah! ¡Vaya parcas! Señor Wong Señor Wong ¡Eh! 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 En esta casa ¡Eh! 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 ¿De coño viene tanto jaleo? ¡Mierda! Tu frase, abres la puerta, te metes y te largas. Y... Axel. Y la maleja de esta historia, niños, es que nunca debéis aceptar el trabajo antes de leer el contrato. Y... Fein.